Después de la cena, alguien donó un dinero extra y llegó a 545 dólares para los tratamientos de quimioterapia de nuestra hermana de Dios. Verdaderamente que Dios estira los panes, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y si no se ha dado cuenta se lo voy a decir. Entonces, hace más, ya casi nueve meses, un embarazo, que aquí no se pide dinero para el orfanatorio de México. ¿Sabe por qué? Porque siempre ha habido y no hay ni que pedir. Hoy mismo esta mañana mi esposa no pudo venir porque está enferma, pero me dio el dinero para los siervos, para los niños en México. Dios bendice al trabajador, a él, porque es mejor dar que recibir. No es recibir, la bendición está en el dar. A ellas, personas se les acercaron y les dieron dinero. La bendición es que verdaderamente lo dijo para la gloria de Dios. Dios está en este lugar. La gloria al Señor y como Dios usa las vasijas, la semana pasada se le envió la ofrenda a España y Dios está multiplicando la obra en España. Dios está en este lugar. Porque de eso es que se trata la iglesia. No es que usted venga, se vaya, es como si nadie lo conoce. Somos parte, los unos, de los otros. Dios, mírese alrededor y el hermano o la hermana que no esté presente, denle una llamadita, denle una llamadita, averigüe su teléfono y dígale, le hemos extrañado. Porque somos familia, los unos de los otros. Amén. Amén. Yo no sé de ustedes, yo podría oír levantar mi mano otra vez. ¿Alguien tiene alguna queja? ¿Tú tienes queja? Sí. Ok, necesitas sonido. Está, 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 está la persona equivocada. Manolita, ven aquí. No te preocupes cuando el pastor te llama, preocúpate cuando Cristo te llama. No me acuerdo, Tomás, hace cuánto tiempo fue. Hace como dos años, ¿verdad? Que fuimos a la casa de ella. A una cena. Pero vamos a ser honestos. Era una cena, pero era más bien una despedida. En el fondo de nosotros todos sabíamos que Manuelita se iba. Porque tenía cáncer. Manuela no tenía pelo. Y pasamos un tiempo bien bonito allí en la casa. Hasta le cantamos. Tomás y yo le cantamos. Le salió el pelo otra vez. Se iba. Es o no es. Estaba más allá que acá. Y mira lo que Dios ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que Dios ha hecho. No, Señor, que sí. Que sí. Servicio de liberación. Servicio de milagro. Amén. Porque el que Dios lo hace libre, no necesita ser hecho libre de nuevo. Porque el adversario no te puede atar. Porque dice. El que lo es hijo del hombre. Al libertado. Verdaderamente libre es. Y mira. Se iba. Se iba. A lo mejor me voy yo antes que ella. Dios es fiel. Amén. Milagro. Amén. Gloria a Dios. Milagro vivo. De la gloria de Dios. Amén. Porque él dice. Si creyeses. Verás. La gloria de Dios. Amén. Amén. Y puede que otra persona se enferme. Y puede que se vaya. Pero ¿sabes qué? Si vivos. Somos de Cristo. Si muertos. Somos de Cristo. Porque están ausentes del cuerpo. Están presentes en el Señor. Amén. Levanto mis manos. Gracias papá. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Una unción. Que me hace plantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. El fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Tú verás. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Santo eres Padre. Levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir. El fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Lo siento. Hola.